¡Venga, un relax! Andas siempre muy bien vestidito, que parece un manis Todos lo conocen por juacito, hoy que baila el chaniel Todos lo conocen por juacito, hoy que baila el chaniel ¡Estabón! 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 El estero de ritmo, que todos los saben, y ya nos dicen, que salen, que salen. El estero de ritmo, que todos los saben, y ya nos dicen, que salen, que salen. Es Valorán, es Violet, es Valorán, es Guilherme, es Valorán. y 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